No es el camino, dice que no es fácil, no sé si habrá tiempo para descansar. En esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón calote fuerte y déjalo salir, no existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Y puede ser, puede soñar, abre tus alas, aquí está tu libertad. Y no pierdas tiempo, escucha al viento y canta por lo que vendrá. No es tan difícil, te aprendas a volar. No pierdas la fe, no pierdas la calma, el amor de este mundo no pide perdón. No pierdas la fe, no pierdas la calma, el amor de este mundo no pide perdón. No pierdas tiempo, escucha al viento y canta por lo que vendrá. Domingo hasta con lo que vendrá, no es tan difícil, que aprendas a volar, y no apurece el camino, al fin todo llegará, cada luz, cada mañana, todo espera en tu lugar. Domingo hasta con lo que vendrá, no es tan difícil, que aprendas a volar. Domingo hasta con lo que vendrá.